Noticias de la Kings League Uriol, ¿cuál es tu mayor miedo? Los fans de Pío En medio de una conversación, Spursito le preguntó a Uriol Querol cuál era su mayor miedo, a lo que Querol respondió en tono de risas que su mayor temor eran los fans del equipo Pío, que forma parte de la Kings League y cuya presidenta es Rivers, una figura influyente en México y que tiene una gran comunidad de fans. Uriol, ¿cuál es tu mayor miedo? Los fans de Pío Lo que hizo que esta respuesta fuera aún más interesante y cómica fue que Uriol Querol admitió haber hecho una broma sobre los fans de Pío que aparentemente no fue muy bien recibida en las redes sociales. Según Querol, esta broma provocó que su cuenta de Twitter fuera bloqueada durante una semana, lo que generó risas aún más fuertes entre los presentes en el directo. No, papá, yo no estoy en este clip. Se daba el clip a partir de ahora, vuelve. A ver, ¿cuál es tu mayor miedo? La historia seguramente se convertirá en un tema de conversación entre los seguidores de la Kings League y en las redes sociales y demuestra que, incluso los líderes de la Liga, pueden caer en situaciones inusuales y cómicas en redes sociales. Bueno, ok. El otro día se me ocurrió hacer una broma con Mar. Y llevo una semanita con Twitter bloqueado otra vez. ¿Qué opinas? ¿Crees que lo volverán a fuñar? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias.